En presencia del Espíritu Por siempre adorarte, no importan las barreras Por los días que se pasen, solo importas tu Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Yo solo quiero adorarte más Espíritu, Espíritu, te sientes sobre este lugar Tan solo quiero adorarte más En presencia del Espíritu, yo quiero adorar Sentir que no se acaba, que no hay tiempo o lugar Por siempre adorarte, no importan las barreras Por los días que se pasen, solo importas tu Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Tan solo quiero adorarte más Espíritu, Espíritu, te sientes sobre este lugar Tan solo quiero adorarte más Y quiero adorar si no estás tú ¿A quién levantaré mis manos si no estás? ¿A quién daré de mis canciones si no estás tú? ¿A quién daré de mis canciones si no estás tú? Espíritu, 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 te sientes sobre este lugar Tan solo quiero adorarte más Tan solo quiero adorarte más Yo solo quiero adorarte más Espíritu, Espíritu, te sientes sobre este lugar Jesús Jesús